En el acto del día de hoy, se develará la placa con el nombre de la escritora para incorporarla al muro de los galardonados de este premio, precisamente en este recinto, la Capilla Alfonsina, biblioteca universitaria de nuestra máxima casa de estudios del estado de Nuevo León. Desde 1973, hace exactamente 49 años, este premio de corte internacional ha distinguido a grandes autores, como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Alfonso Rangueguela y Liliana Weinberg, por mencionar solo algunas de las destacadas personalidades que han recibido este premio. Este reconocimiento se realiza en honor del regiomontano universal Alfonso Reyes y se ha consolidado como una importante distinción que enaltece la literatura mexicana en la cultura universal. Es para la Universidad Autónoma de Nuevo León un orgullo escribir el nombre de la doctora Malva Flores en las paredes de esta Capilla Alfonsina y que quede como testimonio de todas y todos los galardonados con este premio internacional. De esta manera, hoy el nombre de Malva Flores se agrega a esta larga lista de personalidades que han dedicado su vida al ejercicio de los diversos géneros literarios y a difundir la cultura universal. Su obra, que abarca la poesía y la crítica, es una fuente de armonía e inteligencia. Malva Flores practica la crítica literaria como una forma de creación y diálogo que distingue y cuestiona, de modo que con ella podemos decir que el ocaso de los poetas intelectuales no ha llegado. Felicito a la escritora y poeta Malva Flores por este premio internacional Alfonso Reyes 2022, que subraya su trayectoria literaria. En la obra de Malva Flores hay un cultivo de ese valor, ese ideal, que es la esperanza. Algo que no se puede concretar, que no está en algún sitio, no la podemos exhibir, no la podemos ver, la tenemos dentro de nosotros y se alimenta del trabajo de los poetas, del trabajo de los ensayistas, del trabajo de los pintores, del trabajo de los artistas. Ese es el sentido profundo de las artes. A esa larga serie de mujeres y de hombres que han sido merecedores del premio Alfonso Reyes, se suma hoy el nombre de Malva Flores. Y yo estoy muy contento, la felicito desde el fondo del corazón y me alegro mucho de que todos nosotros seamos testigos de que recibe su premio Malva. Entregarle el premio Alfonso Reyes a Malva Flores significa el reconocimiento de su trayectoria de más de tres décadas, de disciplina, de pasión, de estudio, de investigación y de compromiso con una mirada crítica. Una mirada que nos ayuda a entender no solo el mundo literario, sino la sociedad contemporánea. Es ese espíritu alfonsino el que hoy se reconoce en una gran escritura, en una gran investigadora, en una gran mujer, en una gran intelectual. Yo quiero sumarme a las felicitaciones, al reconocimiento Malva, por tu trabajo, por tu disciplina, por tu pasión y por tu energía. Viendo los nombres inscritos en la historia de este premio, la tarea se me antoja imposible. Pero si la literatura nos congrega, ella misma también debe salvarnos y aquí solo soy un aprendiz. Agradezco otra vez a quienes hoy han venido a acompañarme, a las instituciones convocantes y sobre todo a esta universidad, que con esta ceremonia extraordinaria no me celebra a mí, celebra a la cultura, pero a mí me ha permitido venir a honrar a mis maestros. Muchas gracias. Aplausos